¿Qué es la vena negra del camarón? En el video explica que los camarones son omnívoros, por lo que se alimentan de cosas muy variadas. Al hacer un acercamiento más profundo al intestino de este animal, es posible encontrar restos de algas, peces, moluscos, crustáceos y hasta excremento de otros peces. Recalcó que no es dañino comerse esa parte del camarón, pero no es recomendable, pues suele tener un sabor amargo, lo que podría arruinar la experiencia gastronómica. Aunque para muchos no fue nada nuevo, para otros usuarios de TikTok, representó un enorme descubrimiento, que sin duda hará que muchos sean más cuidadosos y dejen de comer los camarones con su respectivo intestino. ¡Gracias!